El gobierno prorrogó por tres meses la exteriorización de capitales no declarados. La medida fue adoptada por razones operativas y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de personas interesadas puedan exteriorizar sus tenencias y sumarse a los beneficios de la norma. Desde que entró en vigor el 1 de julio, el plan sumó 342 millones de dólares, con un total de 8.046 operaciones de suscripción de certificados de depósitos de inversión. La presidenta destacó el crecimiento de la fabricación de maquinaria agrícola nacional. Cristina Fernández encabezó el acto de inauguración de la fábrica de tractores de la firma alemana ACCO en General Rodríguez, que demandó una inversión de 35 millones de dólares. En cosechadoras, en el año 2003, las unidades nacionales vendidas solamente alcanzaban al 16%, el 84% en materia de cosechadoras era importado. En el año 2012, vamos al 45% nacional y al 55% importado. Y en este primer semestre del año 2003, en cosechadoras, estamos en nacionales el 61% y en importadas el 39%. Y en tractores también del 87% que importábamos en el año 2003, contra un 13% nacional, en el 2012, solamente 39% ya tenemos nacionales y 61% importados. Y ahora, cuando ACCO salga a competir con su tractor nacional, seguramente vamos a tener mucha mayor participación como mercado nacional. La presidenta además formalizó la presentación del primer tractor fabricado íntegramente en la Argentina por la empresa ACCO, con una incorporación del 55% de componentes nacionales. El gobierno invertirá en 2014 383 millones de pesos para promover el turismo receptivo. El objetivo del Instituto es posicionar a la Argentina en el mercado turístico internacional, impulsando destinos y productos y a la vez desarrollar, diversificar y sostener el crecimiento del turismo externo. La meta fue incluida por el Instituto Nacional de Promoción Turística en el presupuesto nacional y contiene la asistencia a 101 ferias en 2014, tres más respecto a este año, por lo que representa un 50% más de acciones en diversas plazas del mundo para promoción. En agosto subieron 15% las ventas en los super y 20% en los shoppings. Las cifras fueron difundidas por el INDEC en su informe estadístico mensual. Por otra parte, para el resto del año, los empresarios del sector se muestran optimistas, ya que la rebajan el impuesto a las ganancias y la duplicación de las alicuotas del monotributo. Los mercados permitirán un mayor circulante destinado al consumo. Una petrolera alemana invertirá en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Se trata de la firma Wintershall, que desembolsará inicialmente 115 millones de dólares y que permitirá un programa de inversiones a 18 años con un total estimado en 3.300 millones de dólares. Este es el segundo convenio para desarrollar áreas de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, ya que el primero lo hizo YPF con la estadounidense Chevron, con una inversión de 1.500 millones de dólares en los primeros 5 años. El consumo de servicios públicos creció en agosto un 9% interanual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que el aumento estuvo impulsado por los rubros Telefonía, que mostró una mejora del 14,2%, transporte de pasajeros 3,5% y electricidad, gas y agua sumó 1,8% interanual. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar